Gloria a Dios Vamos a la palabra del Señor Voy a tomar estos minutos Para Predicar unos Momentos En el capítulo 17 De primer libro de Reyes Digo de Samuel Primer libro de Samuel El capítulo 17 Es una historia Muy conocida Pero que quisiera Traer Algo que Dios Ha puesto En mi corazón para compartir Con cada uno de ustedes Gloria a Dios Primer libro de Samuel Capítulo 17 Versículo 34 En adelante Es una historia muy conocida Pero vamos a ver que Dios Nos enseña a través de esta palabra Ok Gloria Señor Jesús Acuérdese que Hoy A las 5 Tenemos el servicio Por la tarde No es a las 3 de la tarde Sino a las 5 de la tarde Ya se cambió El horario Para que Así pues Haya un poquito más de tiempo Para poder venir Al servicio Capítulo 17 Lo tienen todos Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor De las ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba Algún Cordero De la manada Salía yo Tras él Y lo Hería Y lo Libraba De su boca Y si se Levantaba Contra mí Yo le Echaba mano De la Quijada Y lo Hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y a este Filisteo Circunciso Será Aleluya Como uno De ellos Porque Ha provocado Al ejército Del Dios Viviente Añadió David Jehová Que me ha Librado De las Garras Del león Y de las Garras Del oso Él También Me librará De la Mano De este Filisteo Y dijo Saúl A David Ve Y Jehová Este Contigo Siéntense Amados hermanos Gloria a Dios En esta Mañana Yo quiero Compartir Con ustedes Utilizando Utilizando Historia Que Todos Nosotros Conocemos Acerca De este Joven De David Que Estaba En el Campo Y que Quizás La mayoría Del tiempo De su vida La había Pasado Cuidando Las ovejas De su Padre Quizás Era el Que Llevaba El Trabajo Más Fuerte De cuidar Las ovejas De su Padre Que los Otros Hermanos Y por Alguna Razón No lo Sé Pero como Que era El que Quizás Menos Era tomado En cuenta Porque cuando Jehová Manda a Samuel A que Vaya A ungir Al que Iba A ser El Rey De Israel Todos Los Otros Hijos Estaban Ahí En Casa Menos David Pero Dios Tenía Un Propósito Específico Con Este Joven Gloria al Señor ¿Sabe Por qué? Porque Era un Hombre O un Joven Gloria al Señor Jesús Que La Biblia Dice Que Era Conforme Al Corazón de Dios Era Un Joven Gloria al Señor Que Amaba Al Señor Era Un Joven Que Mientras Quizás Aleluya Cuidaba Las Ovejas De Su Padre Gloria a Dios Quizás Utilizaba El Tiempo Aleluya Para Estar Cantando Gloria al Señor Al Dios Del Cielo Para Estar Componiendo Aleluya Salmos Alabado Sé El Nombre Del Señor Y Dios Vio Aleluya En Este Joven Algo Especial Aleluya Que Fue El Que Fue Ungido Por El Rey Aleluya De Israel Así Que El Capítulo 17 De Primera De Samuel Nos Narra La Historia Muy Conocida De David Y Goliat Esta Esta Historia Nos Ilustra Las Tres Batallas Que Cada Creyente Aleluya Libra Día Tras Día Y Voy A Tratar De Aleluya Dividirla En Tres Aleluya Batallas Que Nosotros Aleluya Todo El Tiempo Quizás Tenemos Que Librar Y Esas Tres Batallas Usted Y Yo Las Conocemos Muy Bien Gloria a Dios Número Uno La Batalla Física El Pasaje Gloria Señor Nos Dice Que Los Filisteos Juntaron Sus Ejércitos Para La Guerra Y Se Congregaron En Soco Que Es De Judá Y Acamparon Entre Soco Y Aseca El Efas Damín También Saúl Y Los Hombres De Israel Se Juntaron Y Acamparon En El Valle De El El Y Se Pusieron En Orden De Batalla Contra Los Filisteos Así Que Aquí Nosotros Podemos Mirar Gloria Señor Dos Ejércitos Enfrentándose El Pueblo De Israel Y Los Filisteos Y Iba A Ser Una Batalla Física De Hombro A Hombro Gloria Al Señor Pero Que El Ejército De Israel No Tenía Gloria Al Señor Quizás La Fuerza No Tenía El Valor O No Tenía La Capacidad Gloria Señor Y dejaron Que Aquel Filisteo Gloria El Señor Comenzara A Comenzara A Amenazarlo Gloria Al Señor Jesucristo Pero Ellos No Tenían Gloria El Señor La Valentía De Que Alguien Se Enfrentara A Él Gloria Señor Porque Él No Quería Que Todo El Ejército Se Enfrentara Él Quería A Un Hombre Gloria Al Señor Jesucristo Pero Saúl No Se Ayó Capaz Aleluya De Vencer Aquel Gigante Alabado Sea El Señor Pero Un Joven Gloria A Dios Que Había Sido Enviado Aleluya No Para Que Fuera Parte Del Ejército De Israel Sino Para Que Le Llevara De Comer A Sus Hermanos Gloria El Señor Se Quedó Escuchando Aquellas Cosas Que Aquel Paradín Decía Alabado Sea Dios Y A Él Le Molestaron Gloria Al Señor Y Él Dijo Yo Voy A Pelear Con Ese Filisteo Alabado Sea El Señor Alabado Sea Dios Yo No Sé Cuántos Aquí Aleluya Están Dispuestos A Pelear Aleluya Con Aquellas Cosas Que Enfrentamos Con El Mismo Diablo Pero Lo Vamos A Hacer En El Nombre Poderoso Del Dios Al Que Nosotros Servimos Alabado Sea Dios Aleluya Así Que Esta Batalla Es Natural Porque Es Un Ejército Humano Físico Contra Otro Ejército De La Misma Naturaleza Y Por Eso Aleluya Saúl Tenía Temor Gloria A Dios ¿Sabe Por Qué? Porque Él No Sentía El Respaldo De Dios Él No Sentía Que Podía Ganar La Batalla Gloria al Señor Pero Había Un Joven Gloria a Dios Que Había Sido Preparado Aleluya En Aquellos Lugares Donde Él Trabajaba Con Las Ovejas Gloria al Señor Porque David Tenía Coraje Aleluya De Que Alguien Llegar A Robarle Las Ovejas Gloria a Dios Mire Y es lo Mismo Que Nosotros Como Creyentes También Vivimos En un Tiempo Tan difícil Que Nosotros Vivimos Y tenemos Batallas Físicas Tenemos Enfermedades Tenemos Muchas Cosas En Nuestras Vidas Que Usted Y Yo Tenemos Que Aprender Gloria Señor A Vencerlas En El Nombre Poderoso De Nuestro Señor Jesucristo Así Que Entre Entre El Creyente Y El Mundo A veces Hay una Fuerza Hay una Lucha Hay una Pelea Alabado El Señor Pero La Diferencia De Nosotros Es Que La Pelea No Solamente Es Física Sino Que También Espiritual Porque Usted Y Yo Conocemos Aquel Gloria Señor Que Ha Dicho Gloria Señor La Pelea No Es Tuya La Pelea Es Milla Yo Pelearé Por Vosotros Alabado Sea El Nombre Poderoso De Dios Así Que Entre Israel Y Los Filisteos Los Separaba Un Valle El Valle De Soco Que Es De Judá Y Aseca Entre Ellos El Verso Uno Que Leímos Un Valle Era Lo Que Marcaba Un Límite Y Se Tenía Que Respetar Y El Que Lo Cruzaba Gloria Señor Tenía Tenía Enfrentarse Con El Enemigo Un Valle Podría Marcar La Línea Divisora Entre Lo Profano Y Lo Santo Lo Malo Y Lo Bueno Lo Malvado Aleluya Y Lo Sagrado Gloria Señor Jesús Así 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 Los Dos Ejércitos Estaban Acampados En Un Valle Alabado sea El Señor Y El Ejército Aleluya De Israel No Se Animaba A Cruzar La Línea Alabado Sea El Señor Y Tampoco El Paladín Gloria al Señor Simplemente Estaba Provocando Estaba Aleluya Hablando Fuerte Gloria El Señor Pero Un Muchacho Alguien Que Nadie Creía En Él Alguien Que Nadie Pensaba Gloria Al Señor Que Podía Enfrentarse Aleluya Sacó El Valor Sacó La Fuerza Gloria Al Señor Que Había Aprendido Allá En El Desierto Para Enfrentarse A Él Alabado Sea El Señor Y Él Fue Capaz Aleluya De Cruzar La Línea De Cruzar El Valle Para Enfrentarse Al Enemigo La Iglesia En Estos Tiempo Tiene Que Cruzar El Valle Aleluya Y Delímete Que El Diablo Ha Puesto Aleluya Gloria a Dios Por Eso Es Que El Mismo David Dice Aunque Ande En Valle De Sombra Y De Muerte No Temeré Mal Algún Gloria Al Señor Jesús Aunque Ande En Valle De Sombra Y De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infunderán Aliento Adereza Mesas Delante De Mí En Presencia De Mis Angustiadores Ungen Mi Cabeza Con Aceite Y Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días Alabado Sea Dios Aleluya Así que Los filisteos Tenían Muchas Ventajas Eran Gigantes Hombres Enormes Y Adiestros A La Guerra David No Pertenecía A Ningún Ejército Nunca Había Agarrado Un Arma Gloria al Señor Lo Único Aleluya Que Él Había Hecho Era Enfrentarse Al Oso Y A León Gloria al Señor Pero No Con Un Ejército Con Una Arma Gloria al Señor Sino Con Sus Propias Fuerzas Gloria al Señor Y Con Sus Propias manos Gloria al Señor Hería Al Oso O A León Gloria al Señor Y Lo Mataba Alabado sea el Señor Sabe Por qué Aleluya Era Porque Él Aleluya Era Un Hombre Especial Que Sabía Gloria al Señor Que No Había León No Había Oso Que Podía Destruirlo Alabado sea El Señor El Creyente Tiene Que Estar Seguro Que No Hay Nada Ni Nadie Que Lo Podrá Destruir Porque Jehová Está Con Nosotros Alabado Sea Dios Así Que Los Filisteos Tenían Muchas Ventajas Goliath Era Un Paladín Tenía Una Estatura De Seis Codos O Tres Metros El Versículo Cuatro Lo Explica En Otras Palabras Era Un Gigante Fuerte Que Se Distinguía Por Sus Estrategias Para Pelear Los Filisteos Veían A Israel Con Menosprecio Sin Prestar Atención O Cuidado Gloria Señor De Que En Israel Aunque Ellos Los Miraban Quizás Débiles Los Miraban Con Menosprecio Los Miraban Con Miedo Había Alguien Que Los Protege Ya Alabado Sea El Señor Y Por Eso Es Que El Diablo Ha Comedido Tantos Errores Porque Ha Menospreciado Gloria Señor A Los Hijos De Dios Menosprecio A Jesucristo Alabado Sea El Señor Lo Menosprecio Gloria El Señor Y Pensó Que Él Había Ganado La Batalla Cuando Crucificaron A Jesucristo Gloria Señor Cuando Cuando Sepultaron Aleluya Pensó Que Ya Él Había Ganado Aleluya Pero Lo Que Él No Sabía Lo Que No Se Imaginaba Era Que Al Tercer Día Gloria El Señor Aquel Que Había Sido Sepultado Iba A Resucitar Alabado Sea El Dios Del Cielo Y El Diablo Se Ha Equivocado Con Ciertos Creyentes Porque Ha Pensado Que Fácilmente Lo Puede Desanimar Y Lo Puede Aleluya Enfriar Pero Lo Que El Diablo No Sabe Es Que Dentro Del Ejército De Cristo Hay Gente Valiente Así Como Hay Gente Débil Que Se Deja Aleluya Enfriar Que Se Deja Menospreciar Que Se Deja Aleluya Hacer Menos Así Hay Un Ejército Gloria Al Señor Y Ese Ejército Es Que Un Dilla Estará De Pie Delante De La Presencia Del Señor Ese Ejército Gloria Al Señor Se Llama Aquello Gloria a Dios Que Han Tomado En Serio El Reino De Dios Aleluya Porque El Reino De Dios Se Hace Fuerte Y Solo Los Valientes Lo Arrebatan En El Reino De Dios Hay Gente Valiente En El Reino De Dios Hay Gente Que Separa En El Reino De Dios Hay Gente Que Le Dice El Diablo No Me Vas Engañar Porque Yo Tengo Aleluya Al Cristo Que Me Ayuda Aleluya Así Que Me Parece Que Muchas Veces Sucede Lo Mismo Gloria a Dios Con Con Ciertas Situaciones Y Con Ciertas Personas Que Menosprecian Aleluya Al Ejército De Cristo Israel Fue Retado A Pelear Contra Un Gigante Para Medir Las Fuerzas Y El Que Perdiera Sería Esclavo Del Que Ganara Israel Fue Provocado A Combatir Para Obtener Una Posición Porque La Gente Gloria al Señor Que No Conoce Del Señor Tiene Que Competir Para Obtener Una Posición Pero Usted Y Yo Aleluya No Necesitamos Competir Gloria Al Señor Para Tener La Posición Porque La Posición De Hijo Ya Lo Dio Cristo Jesús Aleluya A Cada Uno De Nosotros El Que Compitió Con El Diablo Aleluya En La Cruz Del Calvario Fue El Señor Jesucristo Y Usted Y Yo No Tenemos Que Competir Con Nadie Ya El Señor Dice Que Los Ha Puesto En Lugares Especiales Alabado Sea El Nombre Poderoso De Dios Aleluya Así que La Biblia Nos enseña En el Verso Diez De Primer Libro De Samuel Diecisiete Dice Y Añadió El Filisteo Hoy Yo He Desafiado Al Campamento De Israel Y Dice Dame Un Hombre Que Pelee Conmigo Gloria A Dios Mire Yo me Imagino Que David Aquel Muchacho Que Cargado En su Mochila El Lonche Para Sus Hermanos Se Quedó Mirando Y Observando Aquel Hombre La Manera Como Desafiaba Y La Manera Como Ofendía Gloria Al Señor Al Ejército De Israel Y No Solamente Al Ejército De Israel Sino Al Dios De Israel Alabado Ser Señor Y David No Pudo Soportar Eso Alabado Ser Señor El Creyente No Puede Soportar Alabado Ser Señor Que El Diablo Se Este Mofando Gloria Señor De Los Creyentes O De La Doctrina De Cristo Alabado Ser Señor El Creyente Tiene Que Pararse Aleluya En La Brecha Y Defender El Evangelio Del Reino De Dios Alabado Sea El Nombre Poderoso De Jesús Así Que La Pregunta Que El Filisteo Hace Es Habrá Alguien Aquí Dispuesto Que Quiera Pelear Conmigo Aleluya Y Mire El Filisteo Tenía Tanta Confianza En El Mismo Que El Sabía Que Un Hombre Normal No Lo Podía Vencer Gloria A Dios Porque El Tenía Muchas Ventajas Pero Lo Único Aleluya Que Él No Sabía Era Que Aquel Hombre O Aquel Joven Que Iba Estar Dispuesto A Pelear Con Él No Sabía Cual Era El Arma Que Llevaba Aleluya Y Mire El Filisteo Estaba Bien Armado Hasta Los Dientes Y A David Trataron De Ponerle La Armadura De Saúl Pero Él Se Sintió Incómodo Porque Nadie Puede Pelear Con La Armadura De Otro Aleluya Para Ganar La Batalla Tenemos Que Pelear Con Nuestra Propia Armadura Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Con Aquella Armadura Que Dios Nos Ha Dado A Nosotros Gloria al Señor Y Nos Enseñe Y Nos Dice Que Debemos De Revestirnos De La Armadura De Dios Aleluya Cada Quien Tiene Que Pelear La Batalla Con La Armadura Que Dios Le Ha Dado No Con La Armadura De Alguien Más Así Que En el Verso 9 Y 10 De Jeremías 17 Nos Enseña Y Nos Dice Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Y Perverso Quien Lo Conocerá Y Mire Lo Que Dice El Verso 10 Yo Jehová Que Escudriño La Mente Que Prueba El Corazón Para Dar A Cada Uno Según Su Camino Según El Fruto De Sus Obras Así Que El Único Que Conocía El Corazón De David Era Dios Y También Conocía El Corazón De Aquel Filisteo Aleluya Que Era Altivo Gloria al Señor Que Se Creía La Gran Cosa Gloria Al Señor Que Pensaba Que Nadie Lo Podía Vencer Aleluya Pero El Que Conocía El Corazón Aleluya De Aquel Joven Aleluya Lo Impulsó Aleluya Y Le Dio Aleluya El Valor Y La Fuerza Para Que Dijera Yo Peleo Contigo Alabado Sea El Nombre Poderoso Del Señor Hay Que Pelear La Batalla Aleluya Sin Temor Jehová Está Con Nosotros Aleluya Como Poderoso Gigante Alabado Sea Dios La Batalla Física Y Ahora La Batalla Del Corazón Vaya Al Verso Once De Primer Libro De Samuel Diecisiete De Que Estamos Estudiando Vaya Al Verso Once Y El Verso Cuarenta Dos Mire Lo Que Dice Oyendo Saúl Y Todo Israel Estas Palabras Del Filisteo Mire Lo Que Sucede Aquí Está La Pelea Del Corazón Mire Lo Que Le Se Turbaron Y Tuvieron Gran Miedo El Verso Cuarenta Y Cuando El Filisteo Vio Ya No A Un Hombre Turbado El Que Se Turbó Fue Saúl Con Todo Su Ejército Pero Mira El 42 Y Cuando El Filisteo Vio A David Lo Miró Con Desprecio Pues Este Era Un Jovencito Rubio Y Bien Parecido No No Si Le Enojó Al Filisteo Que Saúl Fuera Rubio Guapo Pero Pero La Biblia Dice Que Lo Vio Con Menosprecio Aleluya O Quizás Lo Vio Con Menosprecio Porque Vido Que David Era Una Persona Pequeña No Era Un Hombre Era Quizás Mucho Más Grande Saúl Gloria al Señor Y Quizás Por Eso Lo Miró Con Desprecio Gloria a Dios Pero Lo Que Él No Sabía Aleluya Era De Que David No Iba Con Las Intenciones De Pelear Aleluya Físicamente Cuerpo A Cuerpo Gloria Al Señor David Tenía Una Estrategia Alabado Sea El Señor David No Le Iba Dar Una Oportunidad Al Diablo Alabado Sea El Señor Eso Es lo Que A veces Le Pasa A Los Creyentes Aleluya Que Dejan Que El Diablo Se Acerque Muy Rápido A A veces Le Dejan Que Entre A la Casa Al Diablo No Se Le Da Chanza Al Diablo Se Le Tira De Una distancia Aleluya Bastante Leja Para Que El Diablo Sepa Gloria Al Señor Que No Le Vamos A Dar Aleluya Que Gane Terreno Así Que Dice La Biblia Que El Filisteo Miró Con Menosprecio Aleluya Y El Pasaje Que Leímos Del Verso 11 Dice Que Saúl Y Todo Israel Estaban Turbados Y Tuvieron Gran Miedo El Corazón De Ellos Desfalleció Sus Pensamientos Se Confundieron O Se Turbaron Sus Emociones Estaban Por El Piso Porque El Miedo Lo Que Hace Es Que Paraliza Gloria Al Señor Y Bloquea Aleluya Los Pensamientos De Tal Manera Que No Se Puede Actuar Con Razonamiento Porque El Miedo Lo Paraliza Pero A David Gloria al Señor No Se Turbó Su Mente No Se Turbó Su Corazón Ni Se Turbó Su Espíritu Más Bien Se Fortaleció En El Señor Aleluya Y Eso Es Lo Que La Iglesia Necesita Aleluya No Turbarse Aleluya En Los Momentos Difíciles Gloria al Señor Si No Fortalecerse En El Señor Jesucristo Que Ha Dicho Gloria a Dios Que El Que Está En Mis Manos Nadie Los Podrá Arrebatar Alabado Sea Dios La Batalla Del Corazón Vaya Conmigo Al Verso 24 Esta Es La Batalla Del Corazón Dice El Verso 24 Y Todos Los Varones De De Israel Que Veían Aquel Hombre Huían De Su Que De Su Presencia Y Tenían Gran Temor O Sea Todos Aquellos Hombres Que Formaban El Ejército De Israel O El Ejército De Saúl Cuando Miraban Aquel Hombre Ellos Corrían Se Escondían Y Yo Creo Que Eso Le Molestó A David De Que Un Ejército Tan Grande Fuese Avergonzado De Esa Así Que El Rey De Israel O Sea Saúl El Encargado De Dirigir La Batalla Estaba También Temblando De Miedo Pero Un Joven Pastor De Ovejas Le Tiene Que Dar Ánimo Al Pueblo De Israel Vaya Conmigo Al Verso 32 Ya voy A cerrar Esto Porque Queremos Hilos Tempranos El Verso 32 Mire Lo Que dice Un Jovencito Que Viene Del Desierto De Cuidar Las Ovejas De Su Padre Mire Lo Que Le Dice Al Jefe Al Rey De Israel Un Pastor De Ovejas Le Dice Al Rey Y Dijo David A Saúl No Desmaye El Corazón De Ninguno A Causa De Él Tu Siervo Era O Perdón Tu Siervo Irá Y Peleará Contra Este Filisteo En Otras Palabras Lo Que le Está Diciendo David A Saúl Es Manténganse Tranquilos Gloria Al Señor Ya No Estén Temblando Ya No Se Estén Escondiendo Este Va Ir Aleluya A Enfrentarse Aleluya Con Ese Paladín Alabado Señor Déjeme Recordarle Aleluya Que un Dilla Hace Más De Dos Mil Años Jesucristo Aleluya Se Enfrentó Con El Diablo Aleluya Lo Derrotó En La Cruz Del Calvario Y Ya Usted Y Yo No Tenemos Que Estar Temblándole Al Diablo Jesús Está Con Nosotros Aleluya Así que Hay momentos En nuestras vidas Que vamos A ser desafiados Como el pueblo de Israel Pero que Hoy no es David El que nos está dando palabras de ánimo Hoy es Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Aleluya Y nos está diciendo No temas Aleluya Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Aleluya Ah Aunque pases por las aguas Aleluya No te anegarán Al que pases por el fuego No te quemarás Ni la Ni la llama Arderá en ti Porque yo soy tu Dios Aleluya Ese es mi Dios Ese es su Dios Ese es Alabado sea Gloria a Dios Hoy la iglesia de Cristo Está viviendo tiempos De desafío No por un filisteo Y ha entrado En miedo En pánico De incertidumbre De desaliento De desaliento De ansiedad De estrés De terror Pero hoy vengo a decirle Como le dijo David Aleluya A Saúl Gloria al Señor No Aleluya Se ponga así Mi Señor Aleluya No desmayes Su corazón No tenga miedo Aleluya Jesucristo Aleluya Él está Aleluya Con nosotros Para darnos Ánimo A nosotros Mire Este filisteo No solamente Desafió A Saúl A Saúl Y al ejército De Saúl Sino que Desafió A David Lo peor Que pudo hacer Este filisteo Fue desafiar A David Vaya conmigo Porque yo quiero Que usted vaya A la palabra Verso 23 Vaya conmigo Al verso 23 De primer libro De Samuel Capítulo 17 Que estamos viendo Dice Mientras Él Hablaba Con Ellos He aquí Que aquel Paladín Que se ponía En medio De los dos Campamentos Que se llamaba Goliath El filisteo De Gath Salió De entre Los Entre las filas De los filisteos Y habló Las mismas Palabras Y las oyó David Mire hermano Ojalá Usted y yo Hiciéramos Lo que hizo David Cuando alguien Está hablando Mal del evangelio De Cristo Jesús Cuando alguien Está hablando Aleluya Mal de los Creyentes Cuando alguien Está hablando Mal de la iglesia Aleluya Ojalá Gloria al Señor Pudiéramos Nosotros Defenderlo Con autoridad Aleluya Por medio De la palabra Del Señor No peleándolos Alabado Del Señor Sino por medio De la palabra Del Señor Esto es lo que La Biblia Dice Alabado Del Señor Y a usted Yo no tenemos Que pelearlos En ningún Lado Alabado Del Señor Tenemos Que enfrentarlos Pero con la palabra Del Señor A David No se enfrentó Gloria al Señor Con palabras Aleluya Ocena Él se enfrentó Aleluya Y él dijo Tú vienes a mí Gloria al Señor Con espalas Y jabalinas Gloria al Señor Pero yo vengo En el nombre Poderoso Del Señor Jesucristo Aleluya En ese nombre Yo vengo En ese nombre Vamos a desafiar Al mundo En ese nombre Vamos a desafiar A todos aquellos Que están en contra De la iglesia Eso es lo que La iglesia Debe de hacer Así que David No solo tuvo Que enfrentar El menosprecio Del filisteo Sino también El menosprecio De sus hermanos Y aún de Saúl Vaya al verso 33 Cuando David Se ofrece Aleluya En el verso 23 En el verso 33 Dice Y oyéndolo Oyéndole hablar Eliab Su hermano Hermano de quien De David Mayor O sea el hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo Para que has Descendido Acá Y a quien Has dejado Aquellas Pocas Ovejas En el desierto Yo conozco Tú Mire como le dice Yo conozco Que Tu soberbia Y la malicia De tu corazón Que Para ver La batalla Has venido Y dijo Saúl A David No podrás Tú ir Contra Aquel Filisteo Para pelear Contra él Porque tú Eres Muchacho Y él Un hombre De guerra Desde su Juventud O sea Mire Cuando David Se ofrece Y se acerca A Saúl Y lo mira Su hermano Lo que A él le dio Fue coraje Y lo trata De lo peor Y le dice Yo conozco Tu soberbia Conozco Tu corazón Conozco Quien tú eres Porque ese Era el concepto Aleluya Que sus hermanos Tenían Pero Dios Tenía Otro Concepto De él Así que Él No solamente Es menospreciado Por los filisteos Por sus hermanos Y aún Por su Por Saúl Porque le dice Tú no vas a poder Ir contra Ese filisteo Porque tú eres Un muchacho Sin experiencia Aleluya Tú estás Aleluya En una edad De que no Puedes pertenecer A ningún ejército Gloria al Señor Tu único trabajo Es pastorear Las ovejas Aleluya Pero David Siguió insistiendo Y aquí Viene la tercera Parte Primera parte Batalla ¿Qué? Física Segunda Parte La batalla Del corazón La tercera Parte La batalla Espiritual La batalla Espiritual Goliat Retó a David En el campo En el campo Espiritual Y lo maldijo Oiga bien Vaya conmigo Al verso Cuarenta y tres Y le prometo Que ya cierro Yo sé que ya están Mirando los frijoles Acostados ahí Pero yo estoy mirando Aquí lo que Dios Hizo con este hombre El verso Cuarenta y tres Dice Y dijo El filisteo A David Soy yo Perro Para que Vengas A mí Con Palos Y maldijo A David Por sus Dioses Oiga ahí Si estuvo duro Ahí si es verdad Que se metió Con el mero Dios Ya esa no era Guerra con David Aleluya Ni con el ejército Ya era una guerra Con el Dios del cielo Alabado sea El nombre Del Señor Jesucristo Así que este Insulto Del filisteo A David Fue el comienzo De la guerra Espiritual ¿Por qué razón? Porque mire la respuesta De David En el verso Cuarenta y cinco Entonces Dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo Vengo A ti En el nombre Aleluya De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Esta fue Guerra espiritual Ya no era Física Ya esto era Aleluya Que se había metido Con Dios Aleluya El filisteo Y David Y David Y David No lo podía Soportar Mire David Se atrevió A confiar En Dios Y a Enfrentarse Valientemente A este A este Filisteo Aleluya Goliat Era un hombre De experiencia Como dijimos En la guerra Pero David Le dice al filisteo Mas yo Vengo A ti En el nombre Del Señor Jesús Y voy a dejar Una parte De este sermón Porque el otro Punto es Para finalizarlo Como ganar Las tres Batallas Como ganarlas Porque aquí Está el secreto Gloria a Dios Pero el tiempo Se nos ha avanzado Mire David Aleluya Se atrevió A confiar En Jehová Porque él Desde que se Enfrentó Gloria al Señor Jesús No solamente Aleluya Sabía Que él Solo no podía Y por eso Es que él Declara Que él Viene En el Nombre Del Señor Y yo es lo que Yo quiero decirle A la iglesia Esta mañana Usted y yo En realidad Aleluya No los podemos Enfrentar Aleluya Solo Desarmados Al enemigo Tenemos que Enfrentarlos En el nombre De Jehová De los ejércitos Y Aleluya Y tomar las armas Que él los ha dado Para poder ganar La batalla Alabado sea El nombre Del Señor Mire si yo le fuera A predicar La otra parte Yo le tengo que decir Que es ridículo O sea Humanamente Pensar De que con una piedrita Vas a matar A un gigante Nosotros Nosotros Utilizábamos Una piedra Para matar Palomas Allá En los Pero el único Que mató Un gigante Con una piedra Fue David Aleluya Bueno Eso fue El arma Que llevaba A él Alabado sea El Señor Porque yo no sé De dónde sacó Aleluya Que llevaba Palos Y no sé Qué cosa Pero lo único Que llevaba David Aleluya Era una honda Escondida Aleluya En su moral Aleluya Y cuando vio Al gigante Que estaba ahí Sacó la honda Aleluya Sacó las cinco Piedrecitas Aleluya Que llevaba ahí La metió Una a una Aleluya Y el gigante Estaba riéndose Virando que con una honda Le pareció Ridículo Aleluya Pero cuando David La suelta Le pega en la frente Cae al piso Aleluya Y como David Había dicho Aleluya Que le iba a cortar La cabeza Y que las aves Se lo iban a comer Eso fue lo que sucedió Porque Dios Aleluya Hace lo que ha dicho Que va a hacer Póngase en pie Habrá alguien aquí Que quiera aceptar A Jesús Si está aquí Por primera vez O segunda vez O quiera Reconciliarse Con Dios Este momento Gloria a Dios Este es el momento Voy a pedir A los muchachos Que pasen Este es el momento Habrá alguien aquí Parece que no Gloria a Dios Bueno Yo le invito Que cierren sus ojos Y vamos a orar al Señor Padre En esta preciosa mañana Dios Señor Le damos gracias Por todo lo bueno Maravilloso Dios Que usted es con nosotros Le damos gracias Dios Porque hasta aquí Nos ha ayudado Jehová Y hemos podido vencer En el nombre de Jesús Todas las cosas Todas las crisis Todo lo que ha venido Dios En estos seis meses Hemos podido vencerlos En el nombre poderoso De Jesús Señor Se nos presentó Un gigante Aleluya Que no Podimos ver Dios mío Que agarraba De sorpresa Aleluya No sabíamos Donde estaba Gloria al Señor Pero que a nadie Aleluya Le hizo daño Aleluya Que no a nadie Dios Aleluya Lo llevó Más allá De lo que usted Permitió Aleluya Y todos Y todos estamos bien Para la gloria Y la honra De su nombre Ese es el ejército Del Señor Aleluya Que lo ha cuidado Lo ha guardado Como el pueblo de Israel Con miedo Con miedo Quizás en esta pandemia Pero todavía estamos en pie Todavía estamos en pie Todavía estamos en pie Y estamos ya para vencer A ese gigante Aleluya Encontré En ti Ahora sé Que más De vida Está En mí Desvanecerá Por el poder De tu amor Aleluya Dígale al Señor Oh tú Bebé Con tu amor Lo dé Amén Oh Madre Cerca Quiero estar Llegar Llegar Esperar Nuevas fuerzas Yo Tendré Y me levantaré Por volar Por el poder De tu amor Le decimos Oh Señor Yo te quiero No veré Cara a cara Amor Señor Y conocer así Espí más de ti En mí En mí Más de ti Cada día, Señor, por el poder de tu amor Húmeme con tu amor, rodezame Y cómame, déjame lo estar Mirar, esperar, nueva sensación Vendré y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Aleluya, nos levantamos hoy y siempre Por el poder de nuestro amor